Brian Torres hunde a Samara Lobatón y la tilda de Tóxica Brian Torres y Samara Lobatón se han convertido en la pareja más tóxica de la farándula local Ambos cumplieron 4 meses de relación y se fueron a vivir juntos en compañía de la hija de Samara Lobatón y de Jonah Y desde ese momento su relación se ha vuelto sumamente tóxica, no solo dentro de su casa sino en la vía pública Aunque Samara dice estar muy enamorada del salsero, él colocó esta historia mediante redes sociales Deseando tener una relación exitosa Con quien te eleva y no te destruye Con quien puedes tener discusiones sanas en vez de peleas tóxicas Fue el post que colocó con la frase Debe ser bonito, ¿no? Es decir, que no mantiene ninguna relación sana con la hija de Melissa Cluj Samara Lobatón asegura estar enamorada de Brian Torres pese a polémicos episodios Hace unos días la influencer y el cantante Brian Torres protagonizaron un escandaloso incidente en plena vía pública Donde Brian patea, muerde a Samara y Samara intenta arañarle la cara Ante esto, la hija de Melissa Cluj reconoció abiertamente estar enamorada de Brian Torres Que hasta compartió su felicidad con una fotografía en la que involucra nuevamente a su hija Tratando de aparentar ser la familia feliz A ella le consultaron si estaba enamorada y Samara dijo sí Rojo, donde se puede observar que Brian abraza a la hija de Jonah y Samara No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo video